Les cuento que hace mucho tiempo dejé mi primer guión de obra, mi segundo guión de obra de teatro. El primero lo día a gente que se supone que sabe de teatro harto y ni me lo comentó. Así que voy a brincarle por otro lado, voy a agarrar una obra que yo he visto acá en Buenos Aires que me pareció fantástica y yo la he le he dado vuelta y si bien es cierto que es la misma estructura en su momento mencionaremos a cuál nos referimos, si bien es cierto que es la misma estructura en los diálogos y todo es completamente distinto. De todas maneras, esa es la base y estoy la había comenzado a escribir en Santa Cruz y en 20 días calculo que la voy a terminar porque cualquier rato vuelvo, ya no voy a tener televisión, voy a tener radio, voy a tener más tiempo entonces nos vamos a dedicar mucho más tiempo a la parte cultural hasta que veamos qué se puede hacer porque en este momento es imposible. Quiero comenzar felicitando a Gary Julio Alberto Prado Arauz por la valentía y la gallardía y la gallardía de haber respondido a Evo Morales, al presidente Evo Morales y voy a comenzar, voy a comenzar por la carta de Gary Julio, una carta que a mí me parece muy bien y yo creo que el presidente Morales necesita... y lo más importante es que juntos nos respetemos, periodistas que merecen respeto, como también las autoridades merecen respeto ojalá esto nos sirva de experiencia para que otros o otras no cometan estos errores porque el hecho de este periodista hace daño a ustedes, amigos periodistas no todos son así pero si al presidente le están humillando como mentiras o mensajes racistas la comunidad internacional como pensaba, pensaba que todos los periodistas son así y yo estoy convencido que no son así bien eso se refería a Humberto Vaqueflor Humberto Vaqueflor tuvo un error en la manera de decir las cosas él no debió decir Evo Morales los mató a los esposos Andrade sino que debió manejarlo de otro lado pero ya sabe muy bien Humberto cómo debió referirse pero lo que yo quiero es decir lo importante es que nos respetemos y el presidente Evo Morales ha dicho lo que le ha dado la gana según su investigación y documento demostrado la CIA ha instruido a asesinar al Che mediante el general Gary Prado yo no sé quién le presentan los informes a Evo Morales yo no sé para comenzar a ver está bien que hace 50 años casi la gente 49 años la gente se haya vuelto loca por el Che Guevara etcétera, etcétera pero después de conocer el transcurso de la vida del Che Guevara la violencia la violencia que lo movía el odio que lo movía y sobre todo el fracaso el hombre violento todas estas cosas uno ya comienza a tener ciertos resquemores ¿sí? Germán no puedo hacer nada no puedo hacer nada Germán por favor fucha qué cosa bárbara qué cosa bárbara no, no, no no quieren colaborar no quieren colaborar les estoy diciendo que tenemos problemas que no tenemos internet que estamos solo transmitiendo aquí en Tunay se escucha otra cosa por supuesto que se escucha otra cosa porque no hay posibilidades yo la verdad es que no no entiendo gente que dice que te estima que te aprecia que te sigue este cuando te ven esto sí se largan con otras cosas la verdad es que es amargante aunque ustedes no lo crean pero no le des bola no hay forma de no darle bola porque si todos estamos haciendo fuerza por una cosa y aparece un tipo con otra estamos mal estamos mal esa es la cosita a la que te llama la atención lamentablemente yo soy así y no voy a cambiar yo tengo ya 59 años viviendo de esta manera a mí me llama la atención la otra cosita no me estorban los comentarios que van sobre el tema y uno los puede debatir y los puede discutir me molesta el que te saca de lo que estás hablando con cosas que no tienen sentido así que discúlpenme pero este yo lo voy a sacar al que al que esté con esas cosas yo lo voy a borrar si yo lo voy a borrar lamentablemente este voy a tener que hacerlo así porque si no colaboran no les digo que tengan a favor mío no les digo que piensen como yo con cuántos hemos discutido lo que lo que no le digo otro que se va lo que no lo que no estoy de acuerdo es que vengan como que a ponerte la la piedrita para que para que te desvales o esas cosas no pero es que si no lo entienden este que no entren aquí si no es una obligación no es una obligación no es una obligación pero que que no perjudiquen lo que estamos haciendo que no perjudiquen porque porque yo me concentro yo yo trabajo yo estoy trabajando tres horas antes para armar todo lo que estoy haciendo y no puede venir alguien a tirarte una piedra ¿ah? otro que se va listo en fin este le decía hace 49 años hace digamos hasta los años 80 hasta los años 80 uno podía todavía seguir pensando que el Che que el Che pero hoy ya está desmitificado absolutamente todo aquello está desmitificado ya ya la gente como que ¿qué es el Che? el Che es un graffiti el Che es ya no es la imagen de la rebelión porque ya sabemos lo violento que era ya sabemos lo violento que era no es la expresión de de esa Cuba porque esa Cuba no la charlaron que era espectacular y lo que más hay en Cuba en este momento son putas digamos y es una huevada es una huevada yo no he visto a ninguno a ninguno a ninguno de los amigos que van a Cuba y que hablan hombres y mujeres te comentan las casas destruidas y te comentan las putas en el malecón las casas destruidas y las putas en el malecón por montones entonces este yo siempre me he preguntado a mí mismo cuál hubiese sido el destino de Cuba si Estados Unidos no lo hubiera presionado eso también es un debate que hasta ahora nadie lo ha hecho un debate serio cómo hubiese sido si Estados Unidos no lo hubiera presionado y no y no lo hubiera brincado tanto a Cuba estuviera mejor o no no sé no sé si estuviera mejor o no lo que sé es que el Che Guevara el Che Guevara este no no le da al presidente Morales y es tanto el alcahueterío de los militares en ejercicio si que lo tengan de protomártir a rosa dice no no yo les digo es tanta el alcahueterío de los militares en ejercicio que no les estorba que no les estorba para nada que el que el el gobierno el gobierno boliviano vaya y le rinda homenaje a un tipo que vino y mató soldados bolivianos yo creo que en pocos países en el mundo se ha visto una cosa de esta en pocos países en el mundo se ha visto una cosa de esta pero el Che Guevara según según este según el mandatario Prado mandó a ejecutar al guerrillero argentino por instrucciones de la CIA y que la aseveración está demostrada por los documentos presentados por Gustavo Rodríguez Ostria según su investigación y documentos demostrados la CIA ha instruido a asesinar al Che mediante el general Gary Prado y este recibió la instrucción de asesinar al Che y ha dado la tarea a otra persona para su ejecución correspondiente dice Evo Morales Ayma en una en una barbaridad que es absolutamente no, no tienen ninguna dignidad bueno viejo el 30% de los aviones lo que vamos a hablar también el 30% de los aviones no tiene papeles es bárbaro o sea los compran o los compran robados o los compran rearmados y se los traen aquí que ya fueron dados de baja en otros lados aquí los venden caros son corruptos terriblemente corruptos pero a ver si el Gary Prado Gary Prado hijo Gary Julio Alberto Prado Arauz le contesta a Evo Morales y quiero compartir con ustedes la carta 1 Ernesto Guevara junto a Simón Cuba se rindió ante las tropas del ejército boliviano en la quebrada del Churo en la tarde del 8 de octubre pretendía huir luego del combate y fue interceptado por dos soldados se rindió y fue trasladado al atardecer a la población cercana de la Higuera allí recibió alimento agua y fue tratado con dignidad y respeto al día siguiente 9 de octubre el coronel Joaquín Centeno Anaya comandante de la octava división de ejército llegó al lugar y tomó el mando de la situación a Centeno Anaya lo mataron en París el ELN lo mata en París por la muerte del Che o sea el ELN sabe exactamente lo que pasó sabe que no fue el general Gary Prado y yo aquí quiero yo tuve el gusto de entrevistar al general Prado en una entrevista muy larga que se llama defendete Gary Prado que es una anécdota no vayan a pensar que que a mí me gusta mucho que la voy a subir para que ustedes la puedan ver este lo que me cuenta el general Prado cuando lo encuentran a Ernesto Guevara estos dos soldados lo encuentran a a Guevara y a Simón Cuba una de las cosas que más le impresionó y le impactó al general entonces capitán Prado Montaño lo que más le impacta es que como toda posesión el Che Guevara tenía una una de esas olletas de aluminio muy maltrecha este y adentro tenía dos huevos duros para poder comer si este no eso lo podemos conversar luego hola Vivian hola Chinita querida eso lo podemos conversar luego Rogelio podemos hablar sobre eso no no es tan como como vos lo decís y digan que tenía dos huevos duros como toda posesión y ya cuando cuando estaba rendido lo que más cuidaba era que no le roben los dos huevos duros porque no hay ninguna duda que estaba pasando por hambre pero por un cuadro de hambre y y y de y de desesperación tremendo no pero a ver sigo les aviso a ustedes que al coronel Joaquín Centeno Anaya lo matan en París lo mata en París una se llamaba ya ya me voy a acordar quien es la 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 mujer que lo lo mata en París en Hertz algo así ya 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 me voy a acordar dos respuesta de Gary Prado Arauz hijo de Gary Prado Montaño el coronel Centeno ordenó a la compañía B al mando de mi padre volviera a la zona de combate puesto que habían más guerrilleros que aún podían presentar un peligro antes del mediodía el coronel Centeno recibió la orden enmandada en la presidencia y el comando en jefe de ejecución sumaria de los dos prisioneros Guevara y Cuba está demostrado históricamente que fue el coronel Centeno quien convocó a los suboficiales y sargentos y solicitó dos voluntarios que él seleccionó en medio de todos los que se ofrecieron a Terán y Huanca para que cumplan la orden mi padre no estaba en el lugar y no participó de la ejecución de la orden el presidente Morales fanático guevarista hizo y hace en su gobierno todo lo posible por minimizar la victoria militar de Bolivia y ensalzar al guerrillero argentino puede hacer y decir lo que le venga en gana pero esto no cambiará el hecho histórico que se resume en que Guevara y su guerrilla fueron derrotados por el ejército de Bolivia que haga los homenajes que haga la victoria militar le corresponde a las fuerzas armadas de la nación boliviana cuatro el general gary augusto prado salmón no fue el único boliviano que condujo operaciones exitosas también estuvieron el entonces capitán mario vargas salina en baldo del yeso el entonces subteniente fernando galindo en la higuera entre otros estas victorias militares diezmaron la guerrilla en el churo el ejército combatió y venció el jefe guerrillero perdió y se rindió ningún patria o muerte así los bolivianos los militares de ayer y de hoy con excepción de los que se acomodan en el alto mando militar sentimos orgullo y admiración por los que combatieron la guerrilla y honramos la memoria de los que dieron la vida por defender nuestra heredad la violencia de las armas debe evitarse siempre por ser un recurso cruel e inhumano siempre debemos esforzarnos por vivir en democracia y respetando los derechos a la vida de los demás esos son principios que me enseñó mi padre y que debería aprender el presidente morales termina el comunicado en el sexto punto diciendo el presidente morales cree que será presidente eternamente y que tiene una lengua impune no es así volverá a ser ciudadano y entonces se las verá conmigo como hijo del general Gary Prado Salmón cuya honra y dignidad está mellando reiteradamente y yo de verdad de verdad que saludo a Gary Prado Arauz saludo la decisión de escribir lo que ha escrito en su muro del 6 y de ponerle al 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 presidente morales las cosas como son me parece a mí me parece a mí que el presidente don Juan Evo yo yo mismo he tenido que escribirle una carta pública también es muy muy suelto de lengua él puede admirar al Che Guevara pero que no falsee la historia este a mí a mí me parece que los militares en actual ejercicio del mando militar este se cagan en todo esto porque están les está yendo Mónica ella es gracias Rodrigo ella es ella es Mónica es la que entre comillas vengó al Che Guevara en la embajada boliviana en en París en el gobierno de Hugo Banzer Suárez Centeno Anaya fue enviado al exilio dorado de París porque también era un hombre con con intenciones de ser presidente en esa era la época de la de los de los golpes militares etcétera etcétera este es Mónica exactamente Mónica ella ella fue con otras personas y todas esas cosas no estamos en Cuba estamos en Bolivia el Che vino a matar bolivianos tenemos no tenemos que hacer homenaje al asesino del Che no estamos en Cuba estamos en Bolivia desde Jacksonville ok yo creo yo creo que el presidente Morales debiera debiera callar un poquito su boca porque se mete en líos y se le se mete en líos porque el mundo conoce todo esto según según la información que existe en algunos lados el esto lo habrían decidido tres la esposa de uno de ellos ahorita voy a explicar según la información que se da lo habrían decidido tres René Barrientos Ortuño que era el presidente del momento Alfredo Obando Candia que era el jefe el comandante en jefe de los militares y el coronel Juan José Torres González la familia del 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 general Torres del general Juan José Torres González posteriormente presidente de Bolivia y asesinado en Argentina por la por la triple A el coronel Juan José Torres González a decir de la familia no estuvo en este no estuvo Evo se está postulando para el premio de Maduro dice no estuvo no estuvo en este asunto de acuerdo a lo que leí expresado por la por la esposa la señora Emma Obleas de Torres ella asegura que su esposo no estuvo en en este en entre quienes dieron la orden la orden se la dieron allá en 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 la paz y de la paz va directamente de la paz va directamente el señor coronel Centeno Anaya era la hija de un fotógrafo no 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 era no era no era hija del fotógrafo pero era ella si era era ella si este yo creo yo creo que el presidente morales tendría que tener un poquito un poquito más de cuidado pero claro él cree que quedando bien con 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 los seguidores del Che Guevara ya está ya está presidente morales tiene problemas gravísimos de una lengua que si en este no pero es que no puedo entrar José Antonio Terán si me pongo a leer lo que vos me pones en un enlace estamos listos todos si me vas a disculpar pero no puedo entrar el presidente morales tiene la costumbre de decir lo que le dé la gana y parece que le da resultado porque hay gente que le tiene miedo y entonces no le cambian para nada no no le cambian para nada si este y como no le cambian el tipo larga y el tipo larga pero cuando alguien le contesta cuando alguien le contesta entonces el problema ya es grave yo no voy a discutir si era hija de mi mi problema es el Che Guevara Gary Prado y Evo Morales yo no voy a discutir de Mónica Erd discúlpenme nunca la he estudiado Mónica Erd me acuerdo de su nombre por supuesto porque en miles de ocasiones la hemos conversado pero créanme que nuestro problema de nosotros los bolivianos no es quien lo mató a Centeno Anaya estamos hablando del Che Guevara y estamos hablando del infundio y de la mentira del infundio y de la mentira del presidente Morales y esta acusación tan grave que hace con relación al Che Guevara ahora el presidente Morales el presidente Morales ha ha dicho de manera muy clara y hay que buscar si esto es lo que lo que escribió lo que escribió el historiador eso también hay que buscarlo pero de todas maneras de todas maneras creo yo que está muy bien el documento de Gary Prado y que esto en su momento en su momento va a tener tiene una terrible incontinencia verbal yo creo que esto en su momento va a tener Gary Prado la oportunidad de de pedirle cuenta a a a Evo Morales este a mí me parece muy bien me parece muy bien ojalá el presidente Morales claro en el poder en el poder es muy muy fácil ser muy macho muy hombre muy esas cosas este cuando deje de tener poder ojalá tenga la hombría y y y de reiterar lo que lo que está diciendo y está haciendo porque entonces ahí en el llano se arreglan las cosas y probablemente probablemente este ojalá el presidente tenga tenga una situación y el coraje sobre todo el coraje de de sostenerlo porque no no es que yo lo leí no 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 pero usted también leyó esta otra parte no me venga con huevada usted también leyó la otra parte a mí me parece que sí este hay otro temita buenos días me sorprende que Evo trate así al general yo no sé hombre cómo te puede sorprender Jimmy Ardaya que que el el presidente trate así al general presidente trata así a quien le da la gana presidente Morales se cree el dueño del mundo cree que puede decir lo que le dé la gana de cualquiera está convencido no es que cree está convencido de que la historia se escribe a partir a partir de lo que él diga ahí está Carlos Mesa escribió empecemos por decir que la total responsabilidad de Ernesto Guevara les corresponde a quienes tomaron la decisión René Barrientos Artuño comandante de la fuerza armada general Alfredo Bando Candia y al jefe de estado mayor general Juan José Torres González es lo que yo había leído he leído también de que la familia de Torres dice que no estuvo pero Carlos Mesa está está marcando en un libro eso es lo que dice Carlos Mesa y creo que lo menos que puedes hacer es buscar algo que diga otras cosas Gustavo Rodríguez actual embajador de Bolivia en Perú escribió una muy buena obra sobre Teoponte también sobre Tania este ahí está tu papá sabía también pues Hugo Saucedo claro por supuesto si no sé si lo van a bajar de su pedestal el 2020 pero hay que hacer lo posible si yo quiero cambiar de tema porque me parece increíble lo que lo que dijo Reini Ferreira que el 30% escuchen bien esto el 30% de los aviones de la fuerza un orden puro y simple lo que significa que probablemente probablemente este don don Reini Ferreira tenga las horas como ministro muy 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 cortadas si este yo tengo informaciones por supuesto sobre el asunto este sé que hay un Boeing 737 del TAM que no tiene registro en Estados Unidos debido a que perdieron los libros de abordo y los récords de mantenimiento lo compraron como comprar un auto chuto ¿será? ¿será que ya vencieron su vida útil y que los venden para qué sé yo para repuestito no sé no sé pero a mí a mí me parece que es terrible es terrible todo esto una corrupción en las fuerzas armadas única tremenda tremenda según testimonio de los diputados presentes la empresa constructora del ejército si no fuera la declaración de un montón de gente que pudieron demostrar las picardías ahí no sé si hubieran militares presos o militares encauzados que sea o no sea don rey mi ferreira el responsable ya es lo de menos claro ya él llegó cuando ya todo estaba hecho ya él llegó cuando todo estaba hecho lo grave es que hubo que esperar que haya una me acuerdo todavía que vivía peleando y que vamos a aumentar y vamos a hacer no sé qué para recuperar las barcazas y las barcazas no van a salir y si salen le van a pagar 25% más empezar a comentar el ministro de defensa y el internet se iguala al carajo no ya estaba así Saúl Tuero ya estaba ya estaba mal hay problemas en Bolivia entiendo en el problema del mar va del internet Ferreira dijo que el ejército tendrá que pagar al banco Exinbank de China 40 millones del préstamo que utilizaron para la quebrada empresa de dónde va a sacar no sé si esto no se logra no va a ser necesario vender los inmunes la asamblea rechazará cualquiera no se puede enajenar ni vender bienes del estado sin la autorización de la asamblea legislativa creo que ningún ciudadano peor un asambleísta va a admitir que vendan enajen transfieran bienes del ejército para que puedan pagar una deuda que ha sido causada por algunos mandos militares y que va a hacer ahí llega la barcaza a fin de año costando 25 25 por ciento más pero no perdimos toda la plata perdimos una parte nomás los que se robaron la plata ahí están esto es una muestra de que la corrupción y el gobierno de Evo Morales es terrible es terrible no quieren entenderlo la gente no quiere meterse con esto no ¿sabes qué? es mejor no meterse ¿pa' qué seguís? ¿pa' qué seguís? ¿qué sentido tiene? va a seguir haciendo lo que le dé la gana ¿y por qué sigo? porque me parece que debo seguir claro que sí por eso sigo y por eso este todos los días preparo programas no sé si 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 transparencia ha visto el asunto del ministerio de defensa creo que no porque Evo Morales mismo dice que él se reúne con los militares en el cuartel de Miraflores no puedo hacer nada Johnny Johnny no puedo hacer nada la pérdida la pérdida que le ha dejado la CAMSE al gobierno al estado boliviano son 60 millones o sea no importa nada no importa nada CAMSE hizo lo que le dio la gana en Bolivia el gobierno calcula 600 millones de bolivianos el daño causado al estado boliviano por la CAMSE pero eso sí eso sí si criticas esto sos un neoliberal que tiene que ver millonario ah no sé pues velo vos viejo velo vos pero pero el que critica a China es un neoliberal mierda te digo es muy chato el pensamiento Evo Morales ha entrado ya en el momento en que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas cuando cuando le faltan argumentos te dicen neoliberal y como los liberales salvo Andrés Ortega no se animan a decir yo soy liberal entonces se joden entonces se joden porque no porque no tienen no tienen respuesta no oye te va a decir neoliberal no seas cojudo te va a insultar y cuál es el problema que te insulte cuál es el problema que te insulte Evo Morales va a terminar como Melgarejo como una cosa de esas pero será por problema de él no es problema nuestro no es problema nuestro lo que es problema nuestro es el daño que le están haciendo al país Bolivia es el segundo país más corrupto de América y está entre los cinco países más corruptos del mundo estamos apenas por un punto por encima de Venezuela entonces cuando uno mira todo esto como para qué me necesitas Gido Ramírez querés que te firme una garantía o algo para qué querés que me vaya a Bolivia vente a Bolivia dice ubíquenlo a ver quién es Gido Ramírez claro por supuesto Teresita el que no denuncia es cómplice ahorita vamos Walter al corte no ¿sabes qué? lo voy a tirar largo y ya tenés te pregunto Walter Teresita Costas estoy a tres mil kilómetros de Santa Cruz si vos fueras tan amable y llamaras a la radio a la radio Atlántica y les dijeras oye han dejado el micrófono abierto me hicieron un favor grande porque yo no tengo la posibilidad de llamarlo no no me necesitan no este para qué me necesitas para que te firme un cheque a ver te necesitamos dice Guido Ramírez para qué me necesitas para que le firme un cheque porque si es por hacer radio y estas cosas y hacer mi trabajo lo estoy haciendo así que además no soy líder de nada no le digo a nadie que me siga ni cosas parecidas si se le ocurre te necesitamos y como para qué sería para que te firme un cheque no tengo firma en los bancos estoy en la radio y no hay micrófonos abiertos dice Walter Durán estoy en la radio y no hay micrófonos abiertos en algún otro lado Walter está en la radio en este momento dirigiéndonos entonces yo digo dice que somos el segundo país más corrupto porque pagamos para no ser el primero mira vos el daño 60 millones el daño provocado por CAMSE pero si lo criticas sos neoliberal viajó creo que hay una o una enfermedad de ensimismamiento o definitivamente el hombre perdió el rumbo no sabe no tiene otro argumento da vueltas en lo mismo este ya dejó de ser original ya dejó de ser chistoso este no sé está mal el presidente Morales está mal sus declaraciones son son terriblemente confusas este no 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 aterriza no sabe qué hacer con lo que dice para mí el presidente Morales esto de ser candidato a nuevo parlamentario oposición afirman que hay varios globos de ensayo del partido oficialista para posicionar a Morales como el único candidato del movimiento del socialismo pero hay un 61% de gente que dice Morales no 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 creo no no creo Omarín discúlpame pero no creo yo no creo que Evo Morales sea adicto a las drogas discúlpame este yo yo para hacerte franco no no me meto a ese a ese chiverío no creo eso ahora la gente cree la gente cree que Evo Morales no va a acatar el 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 resultado del referéndum cosa que sería que ya la veo como como una muy mala señal y les voy a decir por qué el 61% de la gente cree que el presidente Evo Morales no respetará el resultado del referéndum constitucional del 21 de febrero en que los bolivianos rechazaron la idea de prolongar de una a dos veces el mandato consecutivo Morales ha dicho que acatará y que no se presentará como candidato pero algunas organizaciones sociales lo impulsan para que se presente usted cree que cumplirá su palabra pregunta mercados y muestras para página 7 61% de la gente dice que no cree que respete su palabra y yo me pregunto un tipo que dice no creo que respete es porque está dispuesto a decir sí porque o dispuesto a que siquiera se trate de nuevo el tema del referéndum no hay la más mínima posibilidad legal institucional y constitucional que obliga a que Evo Morales vaya un segundo a buscar el segundo mandato no hay no existe que demuestren cómo lo pueden hacer tendrían que cambiar la ley del referéndum la ley del referéndum tendría que cambiar pero tendrían que manipular por todo el gobierno el gobierno no creo que se y que y que la gente piense que él puede no cumplir con su palabra y echarle como quiera en serio estamos en eso es que no lo va a respetar ¿cómo no lo va a respetar? ¿y quién somos para no salir a la calle? en caso de perder en el referéndum queda habilitado para postular al 2020 pensemos eso del referéndum no te entiendo nada no te entiendo nada el presidente Morales ya ha sido reelecto las veces que le corresponden ya no puede ser candidato nunca más así que no sé qué es lo que está sugiriendo Vicente Barrientos se me antoja que vos le estás diciendo poder ser candidato de nuevo el 21 de febrero dijo que la gente que votó no le estaba diciendo no te vayas Evo seamos francos seamos francos si no tenés el coraje de salir a reclamar para que Evo Morales no se presente de nuevo creo que no tenés derecho a reclamar por una mejor vida porque le vas a aceptar lo que él diga casi siempre fuimos así ya no hay nadie que lidere y haga frente dice en el Periscope una persona estamos dispuestos a ser así estamos dispuestos a callarnos la boca estamos dispuestos a dejar lo que haga y que diga lo que le dé la gana ya hubo referéndum no hables del referéndum ni de la repostulación ni cosa es decir no hables siquiera de la posibilidad de referéndum si él sigue tratando de meter no 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 te escucho siquiera no me da la gana de escucharte no me da la gana ya perdiste andate a tu casa andate a tu casa te está esperando Gary Prado te está esperando para cuando salgas de internet que cosa nosotros tenemos la culpa no protestamos por miedo a que nos despidan a que perdamos nuestro puesto o la antigüedad en cambio Evo maneja a la gente que no tiene nada hay que hacer hay que salir a la calle a joder bueno entonces voten pues a favor y no se quejen si es sencillísimo salgan los que dijeron no y pídanle perdón y díganle nos equivocamos vos sos el hombre podes hacer lo que te dé la gana Evo Morales perdió con él mismo contra él salgan y digan no aquí lo dejamos Evo vení puta 10 años te dejamos pero díganselo porque después a mí a mí me parece que es es terrible todo esto me parece que es terrible lo que están haciendo la pregunta es si Evo respetará el referente la pregunta es ustedes le van a permitir que no lo respete le pregunto ustedes le van a permitir que no lo respete Alex Torres dice la gente dice no caso cerrado y aparece no no este ustedes le pregunto ustedes le van a permitir que él siga siendo candidato hombre désela nomás la presidencia pero llámenlo y díganle sea carajo pídanle perdón a mí me parece a mí me parece una barbaridad todo esto Evo lo que busca es que alguien muerda el anzuelo exactamente y por lo que veo hay más de uno más de uno va a morder el anzuelo los parlamentarios de la oposición en algunos casos están con con el tema el deportado Mario Maita prefirió evadir el tema y dijo que las organizaciones son responsables y copartícipes del proceso de cambio por tanto cada uno determinará la decisión que asumirá para respaldar una futura candidatura hay quienes dicen perdería una nueva elección y de ahí salí de nuevo perdería una nueva elección entonces te va a decir a ver pues ganame elecciones para que me ganas en referéndum ganame elecciones y al pelotudo no va a faltar el pelotudo de los políticos que pac entre te vamos a ganar yo lo que creo es que el movimiento al socialismo tiene la posibilidad de ganar una próxima elección sin Evo Morales como lo están oyendo claro va a llegar al 35 40% 35 o sea va a gobernar en minoría y ahí yo lo quiero ver ahí lo quiero ver gobernando en minoría y llegando a acuerdos tratando de establecer acuerdos con los con los políticos de la oposición como lo están oyendo no hay políticos en la oposición no hay liderazgo en la oposición no hay quien logre sacar más del 20% de la oposición y lo que tenés que hacer es sacar una cantidad de votos que lleguen a la el segundo claro eso es lo que digo el segundo tendría que sacar votos que se acerquen al 40% o que no pasen de 10% que no pasen del 10% la diferencia entre los dos primeros y que el movimiento del socialismo no logre el 45% de los votos entonces ahí tienen que ir las dos cabezas lamentablemente no hay una figura clara en la oposición entiendo que hay movimientos para que Carlos Mesa sea el 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 candidato no sé si Samuel Doña Medina piensa ser candidato nuevo no sé este y aún si si fuera candidato habría habría que ver cuál es la posibilidad real que tiene de de ganar una elección o ser en estos términos que te estoy diciendo en las encuestas Carlos Mesa está con el más del 20% si no no yo no me voy a poner a elegir candidato estoy diciendo lo que lo que leo yo no me pongo a elegir candidato supongo que este falta mucho tiempo todavía hola Alejandra ¿cómo estás? ¿por qué Evo en No Mentirás siempre hacen encuestas con Evo a la cabeza? debe ser por mantener una audiencia alta claro porque pero en No Mentirás en Poder y Placer Susana Seleme escribió sobre ese tema Susana Seleme escribió sobre ese tema y dijo no me niego a contestar una 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 respuesta como esta porque porque no Evo Morales no puede ser candidato nunca más e hizo sus 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 propias conclusiones yo para serle franco no sé no sé revilla revilla pudiera ser un excelente candidato presidencial no si todos pueden ser excelentes candidatos pero tiene posibilidad de ganar no no yo no me veo postulando absolutamente para nada no yo no yo no sé si me si me ve a mí este tan mal periodista yo soy periodista ese es mi oficio yo no 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 pienso lo malo es que ya no tienen que ponerlo como candidato este a quién yo no sé yo no sé yo no voy a decir quién tiene chance o quién no tiene chance lo que les puedo decir que es mi punto de vista es que en Bolivia no hay candidatos alternativos a Evo Morales el movimiento del socialismo va a ganar con con Choquehuanca y al frente quién hay no sé no sé y tendrían que esmerarse y tendrían que intentar claro ahí hay que buscar yo digo siempre ahí hay que buscar un un una digo yo que ahí lo que hay que buscar es el desprendimiento de muchos el desprendimiento de muchos y el compromiso inexcusable de que quien vaya a esta candidatura no puede no tiene que proponerse para por más bien que lo haga para ser candidato o no si quien venga trate de ganar elecciones y haga un mandato lo más brillante posible pero lo más brillante posible pero en la medida en la que busque hacer un mandato lo más brillante posible tendría que entender de que él es un proceso de transición él él o ella es simplemente un proceso de transición de esta democracia es decir cuando Evo Morales llegó al gobierno la gente pensaba muchísimos pensábamos que muchísimos pensábamos que Evo Morales cerraba las puertas por afuera de la vieja forma de hacer política cuando uno mira el gobierno de Evo Morales corrupción muertos prepotencia mentiras todo eso se da cuenta que él sigue cerrando la puerta desde adentro de la política del siglo 21 Evo Morales perdón de la política del siglo 20 Evo Morales expresa exactamente lo mismo que que el sistema político de los últimos de los últimos brush que el sistema la mission